Bienvenido Gerardo Rocío a Mundo Ecléctico, te felicito por tu premio. Muchas gracias. Ahí está el primer plano. Y te digo que hoy no solamente te llevas el tato, porque te traje el amuleto de Mundo Ecléctico. A ver. A ver, ¿qué es uno? El amuleto, nuestro amuleto. Un amuleto. A ver, descubrilo. Bueno, muchas gracias. Que nada me tenga suerte. Un elefantito, más de la que tenés. O sea, en realidad, suerte, más que la suerte, se busca, ¿no es cierto? Y realmente la encontrás. Y bueno, ¿querés dar un mensaje de lo que viviste esta noche? Estoy contento. Gracias por el amuleto. Y que el elefantito me dé... Un feliz 2013. Y sí, tiene la trompa para arriba, así que poné el dólar tranquilo. Todo lo que le pedimos a la vida, la trompa para arriba. Dale, dale, va, va. Gracias. Chau, chau, un gusto y bienvenido. Muchas gracias.